Que bueno, muy nostálgico este reconocimiento, porque es en su tierra, nunca se lo habían hecho en su tierra. No tengo bien. Muy nostálgico este reconocimiento en su tierra, nunca había recibido una lengua de trabajo. No, no es el tema. Espero que no sea el último. ¿Qué mensaje le enviaría a los botamanteles? ¿Qué mensaje le enviaría a los botamanteles? Como te digo, lleno de recuerdos y ya me han hecho. ¿Qué mensaje le enviaría a todos mis parientes? ¿Proyectos próximos para que se tenga? ¿Cómo? ¿Proyectos próximos para que se tenga? Pues tengo una... Me van a dar el Daniel Lloro ahí en México, el 28 de mayo, para que lo vean a las comisiones. ¿Ahora de la felicidad? ¿Desde cuándo no venía Mario? Bueno, hace 15 años. Gracias. 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 ¿Viste enbraño? Este es de los amigos que me queda... Ya se me fue el chato... Que me queda enbraño. Qué bueno. Gracias, amigos. Te ves muy guapo. Muy bien, a ver... Muchas saludantes. Gracias. Marcos, Mario, disculpe que le pregunte esto... ¿Dónde quisiera usted que descansara su cuerpo? Pues, en caso de llegar. Me van a incinerar y me van a poner en un árbol, en la raíz de un árbol, y me van a regar para servir, seguir viviendo ya. ¿Pero aquí en Guatavampo o allá en Cuernavaca, Morelos? Pues, a ver qué dicen mis hijos. A ver, ojalá me traigan aquí y me echen allá en Guatavampito. Que lleguen mis hijos. ¿Cómo ve al municipio de Guatavampo? Pues, yo creo que está un poquito atrasado. Había tres filas antes, pero no hay ni uno. Está muy deteriorado, la verdad. Me pregúntaste, digo. Antes estaba mejor. Antes, ¿qué le gustaría que Guatavampo contara? Pues, que pinta en las casas, que no se vea tan bien. A ver si ese presidente lo va a hacer. ¿Le gustaría que sus películas se llevaran a las escuelas? ¿A dónde? ¿A las escuelas? Pues sí, un ejemplo. Hay muchas con ejemplos. Hay unas que no se pueden, pero unas que sí. De todas las películas, ¿cuál es la que más le ha gustado? Pues, la primera se hizo todo por nada. Cinco Maclombs, Diosas de Plata. Esa sí, película consentida, todo por nada. Don Mario, ¿quién fue su ídolo? ¿Quién fue su ídolo en la actuación? ¿De México o de Guatavampo? De México. Estuvo un Jorge Rivero, estuvo Rodolfo de Alma, muy buenos actores, buenos amigos. Jorge Rousseff, alzán, de Guatavampo. Fue mis grandes amigos en el cine. Uno de sus grandes amigos, ¿quiénes fueron en la actuación en el cine? ¿Cómo? Uno de sus grandes amigos, ¿quién fue en el cine? Fue el Jorge Rousseff. ¿Qué fue? El de Guatavampo. ¿Qué compartió con él? Pues dice, esa de todo por nada, es el primero que ha hecho. ¿Alguna anécdica que recuerde en sus mayapones? ¿Cuál es la anécdica que más recuerde? ¿En Chile? En Chile. ¿No se me viene? ¿No? ¿Aquí del, por qué es el frío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una pierna me la molesta, ¿no?, porque me bajo del caballo corriendo, el caballo, me dijo el director, antes de que se pare, se baja siempre corriendo a la cantina, me corriendo a la cara, me teme también la cara, es la del puerto maldito, y en la de la casa, claro, pero ¿a qué él no te va a dar bien? Gracias.